hola buenos días acompañándome a preparar un pollo a la ketchup vamos a ocupar 100 gramos de mantequilla soy yo aquí lo voy a ir más o menos tanteándole porque no tengo una báscula y vamos a ocupar lo que es un pollo yo tengo aquí lo que son cuatro pechogas de pollo las parte mitad sin cuero sal y pimienta que lo vamos a ir echando ya que le pongamos la mantequilla y por el último le vamos a agregar la la quecha ya que le hemos puesto lo demás ya que se esté dorando bueno vamos a empezar ah sí y así lo vamos a ir echando a todos espero y están disfrutando de mis vídeos y les gusten mis recetas yo ya ok así como va a ir quedando y 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